¡Aplausos! ¡Aplausos! Dani Aquilino bailará su primer baú con marido y mujer. Esa canción especialmente para ellos. Dice así. ¡Aplausos! 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 Lentamente desechas Y al volver la vista atrás Hay bien recuerdos que se pierden En una ciudad La cruz y la princesa Se han perdido Tal vez puedes confundir Que ya es tiempo de volar No olvidaré de tener que ser Que es un cielo que vive De defender mi dignidad Y no perderte Su reacción es suficiente A mi del mar Que si te lo desierto dentro Dejarme de tener que llorar Tu reacción es suficiente Para respigar Que tras el sueño En un día 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 Solo te pido un poco de confianza Que algo más te hará Un sonido que no hicieron más Y no voy a matar Una canción suficiente al intentar Decirme lo que siento dentro Más que no hay que escuchar Una canción suficiente Para explicar Que ese sueño de amor Y un día más Lo que hay que hacer Una canción suficiente De alimentar Decirme lo que siento dentro Más que no hay que marchar Una canción suficiente Sabes mirar Que tras mi sueño voy Y un día más Lo que hay que hacer Y un día más ¡Vamos! Buenas noches para los novios Y gracias a todos Entre uno de ellos, un buen abrazo para todos ustedes Para los novios en especial Vamos a dar un buen abrazo para todos ustedes La gente que venga acompañada por su pareja En esta noche los invitamos Que les vamos a navegar Haciendo las piezas canciones románticas Que hemos preparado esta noche para todos los enamorados Especialmente para los novios Estamos apoyando con esta música No se olviden que nosotros somos patas Vamos, vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! repito a las chicas ya me inicio yo tengo un problema en esto repito a las chicas ok, vamos a hacer una cosa ahora chicas pónganse así de frente para acá suelta a Leo déjame acá al contrario oye, las mujeres siempre dicen que los hombres somos los que no sabemos bailar eso dicen niñas vamos a demostrar que no un pasito para los hombres acá mira eso es ahora es estamos cansados de trabajar el cuerpo está muy cansado acaba de ver que el trabajo dice ok, ahora vamos para atrás vamos a hacer ahora vamos a hacer a ver que le van a tener una mano aquí Dani, por favor me paga salí para que quede en frente a Leo que le van a tener una mano lo que quieren la pareja la esposa la hija la novia al frente a Leo ¿por qué no vino solo? vamos a hacer algo la mano izquierda adelante vamos a hacer aquí vamos a hacer dos tres y dice ya bomba 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 잠깐만 no pasó nada no pasó nada pero perdió was nada más una 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 se convierte tu hipocresía una hipocresía vamos a ir a dos vamos a hacer una punto hablemos ac feed ап 5000 campo de base 25 todos se vendieron Monterrey Posición de bateo De bateo Chicas, acción, reacción Vamos a batear A pegarlo Un, dos, tres y Chicas, acción, reacción Un, dos, tres y Grito con cabeza para atrás Bien Compárense Venga, dice Un, dos, tres y Que se pare una vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Una Otra Aquí no están los pies Una Otra Tres Cinco Está bien, está bien Daña, Daña, Daña Daña y Leo Vamos a hacer una sola fila Detrás de Daña y de Leo Por favor Una sola fila Oye Este es la locomotora de sabor Entende el sabor A ver Suénalo, suénalo Compañero Suénalo Un, dos, tres Y nos vamos, nos vamos Ahora La gente que está sentada Tiene que andar con palmas Si no, no arranca el tren Palmas, palmas, palmas Oye Vamos No lo gusta bailar, vamos Y dice Uno Dos Tres Uno Cinco Seis Siete Ocho A Dos ¡Tres! ¡Tres! Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos a la gasolina ¡Suscríbete! 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 ¡Lleva! Mira. Comiendo el pasito, fíjate Ahora. Este pasito cuñado es un peculiar Aquí va. Ahí puedes ponerse una paquete Ahí. Este pasito Los que no sean novios, los maridos y mujeres, siempre vengan el besito de amor. Y los que no, como ella y yo, que somos sorprendidos con la cara. ¿Ok? Marcamos. ¿Qué tiene la cara? Por eso, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Mira, por la vuelta, y el besito. Ahora el besito, ahora el besito, ahora el besito, dice, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y el besito. Sigue el abrazo, suena la música, dice... La Biblia ¡Gracias! 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 Cuando empiecen a hacer los pasitos se van a dar cuenta que son muy nuevos Nuevos, nadie nunca antes visto, nadie los ha hecho, ok? ¡Gracias! ¡A todos, a todos! ¡A todo el mundo! ¿Quien falta, quien falta? Ahí nos acomodamos, nos acomodamos Y todo el mundo, todo el mundo con sus brazos al frente Con sus brazos al frente Y vamos a hacerlo primero lento, para que se lo van aprendiendo, les adviento, son pasitos muy nuevos, ok? Y es así como nosotros vamos a comenzar, vamos a ponerle atención a mis compañeros y comenzamos 1, 2, 1, 2, los vamos, dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 una vez más, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los vamos Derecha y izquierda, derecha y izquierda, papas y papas, papas Ok señores, si se los aprendieron, si se los aprendieron, si se los aprendieron, seguros, verdad que nunca los habían visto Se los aprendieron, si o no, para hacerlos otra vez despacito, una vez o ya los hacemos rápido, ya rápido, no Es más, vamos a hacerlo más y rápido, vamos a hacerlo rápido, ya que se equivoquen, vamos pa' la otra, ok Así que todos bien abusados, y es así como comenzamos y dice, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Chau, 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 chau ¡Gracias! 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 ¡Ahora uno dos! ¡A las subiendo, subiendo el vidrio! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, tu ser, de fervo, Dios, tu ser, tú eres mi amor de Dios, tú eres mi amor de Dios, tú eres mi amor, de Dios, tú eres mi amor. En el horario de la tierra libera Que la parieras se acuerda a tu hogar ¡Gracias! 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 La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. La vuelta, dejarte la suelta, ya no te es igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!